bueno pues aquí estamos fíjate 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 que calabacines recién cortados además unos señores calabacines recién cortados y luego tenemos aquí la calabaza bueno voy a poner mi mano para que se vea que es que es una señora calabaza es con lo que estamos haciendo el puré de calabaza de la degustación de hoy y el bizcocho de calabaza especiada y luego las berenjenas tailandesas, pimientos, sapios con estas berenjenas tailandesas estamos haciendo nuestro pisto de berenjena que va a quedar súper rico y aquí tenemos el chiringuito montado nuestro sorteo y tenemos aquí a tope a tope cocinando a tope a tope cocinando y degustación de bizcochito de calabaza hecho al vapor en el baroma súper jugoso ala aquí os espero hola con la berenjena en la mano estamos en el tomate azul estamos cocinando un pisto de berenjena tailandesa que nunca me acuerdo de los nombres pero es tailandesa esta sí mira qué factita es qué pinta tiene me encanta vamos a comer un pisto os venís bueno pues lo primero que vamos a hacer es el pisto un bistito con los traterpumis con la DP6 y va a tener pimientito recién cortado mira mira todo lo que tenemos recién cortado para vosotros tenemos berenjenas tenemos apio calabacines mira qué calabacines más maravillosos tenemos pero esto madre mía esto ni cocinado esto crudizo en carpaccio bueno pues todo esto nos está esperando aparte luego del pisto vamos a estar cocinando también y vamos a alucinar que se me ha olvidado crema de calabaza una crema de calabaza de calabaza una crema de calabaza así para abrazar para coger energía como los árboles 14 kilos por lo menos luego tenemos aquí también para que degustéis todo lo vais a poder degustar pero el súper bizcocho de calabazote para que lo probéis también que esperemos que os guste y estamos aquí con los brazos abiertos esperando para que disfrutéis de la huerta del tomate azul para que podáis recoger vuestros propios tomates todavía se puede algo no queda algo no queda así que como no os dais prisa no quedan bueno pues nada vamos a seguir cocinando os esperamos os podéis tomar aquí una cañita luego tranquilamente relajaos podéis hacer la compra de la semana y una cosa más hecha y mañana ya lo cocináis y recién cogido de la mata y recién cogido de la mata que no veáis como se nota el olorcito es que eso es yo estoy ahora mismo rodeada de naturaleza bueno pues Natalia el tomate azul ahí está bueno pues aquí está nuestra nuestra maravillosa Natalia si así la veis mejor que con el sol no no se ve bueno cuéntanos algo ¿qué vas a recoger hoy? pues hoy voy a recoger más verencinas los calabacines ya están recogidos ya no hay más por hoy y pimientos los pimientos están tremendos los pimientos amarillos ideas recién en el Cristo están de muerte y luego pues ahora abriremos las calabazotas ole sí, sí bueno pues chicos nos despedimos aquí luego a lo mejor hacemos otro directo y queremos comentaros eso que vengáis que vengáis con las bolsas vacías pero con muchas porque os vais a ayudar muchas cosas que nos pide salud y sabor venga y vamos a probar vamos a probar que es de lo que se trata adiós adiós hasta luego adiós 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 Gracias por ver el video.